Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo Road to Tunnel Acabo de llegar, estoy además en el aeropuerto porque acabo de venir del aeropuerto de Los Ángeles Así que es un Road to Tunnel que estabais esperando y estabais pidiendo Yo lo necesitaba, así que vamos allá Primero tengo que buscar un vehículo, que por aquí, mal, pero bueno Además robar un vehículo aquí supone un montón de estrellas, pero bueno Haremos lo que se pueda, o sea, tampoco me voy a poner quisquillosos ahora A ver... Vamos allá No ves, es que además en el aeropuerto hay una cantidad de policía que en un momento te revientan vivo Dios Vamos, vamos Dios mío, me disparan por todas partes, estas ruedas no van a durar mucho A ver, tengo que salir de aquí Como sea Pues sí, acabo de llegar de Orlando Bueno, llegué ayer Así que hoy es el primer día que estoy de vuelta en Los Santos En la vida real y en el videojuego Tenía ganas ya porque echaba de veros esto, pero la verdad es que ha sido un viaje genial Eh... como sabéis Uh, 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 vaya leche que me he dado Como os voy a decir, como sabéis hemos dejado unos cuantos vlogs con todo lo de Minecon para que lo veáis Están en el canal ya subidos Eh... también tenéis algunos en el canal de Willy, en el canal de Stax Eh... como os digo, nos lo hemos pasado muy bien, ha sido una experiencia genial Y... bueno, la Minecon ha sido... ¿Qué os voy a contar? Cualquiera que le guste el Minecraft ha sido increíble Así que estoy de vuelta y estaba con ganas de volver a coger mi querido Jet y liar la parda Porque esto es lo que suele ocurrir O sea, no os penséis que esto suele salir bien No suele salir bien nunca, por desgracia Ahora estoy empezando a preguntarme, ¿dónde coño está mi coche? Un segundo Vamos a llamar... no, por aquí Vamos a llamar al mecánico A ver qué coño ha pasado Uh, mecánico A ver, mientras vamos a coger el Mustang porque Dominator, fusilade, sí, fusilade quiero Ah, no, 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 bueno Lo que he llamado ya Estaba pensando, en realidad no quiero que me lo traiga porque la voy a liar Y no quiero, y no quiero liarla con el coche Eh... bueno Voy a ir a por aquel Mustang que está aparcado allí Y vamos a dejar mi coche A ver Qué forma de liarla ¿Y dónde está mi Corvette? ¿A todo esto? Si yo tengo un Corvette Tengo que ir a casa ¿Qué coño? ¿Qué coño haber hecho con el Corvette? Bueno No pasa nada Vamos por aquí Y vamos a poner camino hacia la base militar ¿Será esta la vez en la que consiga hacer el Road to Tunnel? Tengo que hacer un Different approach que dicen los americanos Tengo que planteármelo de una forma diferente A ver, ¿por dónde voy a pasar? En estas ocasiones suele ser bueno ponernos el GPS El UFU que si no haces una luz a la y te estás una hora aquí para llegar Bueno, es aquí Así que por aquí Con eso es suficiente para saber En realidad solo hay que llegar hasta la PCH A partir de ahí es toda línea recta Para aquellos que muchos me preguntáis ¿Cómo voy a llegar a la base militar? Bueno, aparte de que salen los vídeos Pero ya que lo preguntáis otra vez Lo único que tenéis que hacer es ir en línea recta desde... O sea, una vez que estás en Santa Mónica Bajas a la autopista de la playa Que es la PCH Y sigues todo recto O sea, el camino te lleva directamente Al túnel que está debajo de la base militar Y ahí podéis hacer pues Vuestro salto Vuestra luzada Vuestras cosas Mira, por aquí viene un tío Ahí vienen a matarme Qué pesados Pues nada, chaval Ahí te vas a quedar Que te vaya bien Vamos por allá Pues me gustaría saber Qué coño ha sido de mi Corvette Me compré un Corvette cojonudo A ver Pero la verdad es que el Fusilade me encanta Como os dije Es mi coche favorito De los que no son de alta gama Lo tengo aquí maquiadico Tampoco tengo mucho Porque tengo que hacer más carreras El caso es que Para mejorar las cosas Veraderamente importantes del coche Tipo de motor De transmisión De frenos y tal Tienes que ganar Un montón de carreras Aparte de subir nivel Que también Cuando subes nivel Te van dando mejoras Mejores Nunca mejor dicho Pero Te van dando Con temas de ganar carreras Con ese coche Te van dando más mejoras El problema es que No siempre la gente Está dispuesta A correr con sus coches O sea, cuando generas una carrera Digamos, generas Digo porque Porque eres el anfitrión O lo que sea Para que sea como tú la quieres La gente suele ser más De jugar con Con los coches De clase de alta Tipo Pues en la No sé qué coche era Un Bueno, no me acuerdo Pero vaya Ya me entendéis Que es difícil Es difícil Y aparte de ganarlo También es difícil Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? La vida es dura Hay que adaptarse O morir Pero bueno Ya estamos en camino Hacia la base militar Que eso es lo que nos importa Ahora mismo Alala Me estoy comiendo Todas las cosas del suelo Ahora Las vallas Voy a por las vallas Pero esta carretera Es genial Además Si tienes un coche rápido Es una carretera Que se pasa rapidísimo Hasta la base militar Tienes también un par de Bueno Tienes como tres tiendas de camino Si necesitáis dinero Lo que sea Que podéis robar Esa que hemos dejado a la derecha Ahora estamos dejando una a la izquierda Que hay abajo Ahí como una especie de caminito Y ahora hay otra a la izquierda No sé si hay alguna más Incluso Al llegar Justo antes de que Pases por el puente Que va a dar al túnel Hay otra tienda a la derecha Lo digo esto porque Bueno Siempre hace falta dinero Yo no voy a ponerme a robar ahora Porque no quiero Hacer estrellas No quiero generar estrellas Que luego Me lo pongan complicado Al llegar a la base Que ya sabemos Que Que lo suelo hacer ya Bastante complicado De por sí Así que no quiero Que me ocurran Más cosas malas Lo que sí que voy a hacer Seguro Es saltar con un coche Que no sea este Por si acaso Sé que luego En el futuro Me lo puede traer El mecánico Pero no me la quiero jugar No voy a liarla Y se quede dentro De la base militar Que luego no lo puedo sacar A ver Este es el túnel Estamos a punto de llegar Lo que voy a hacer Es hacerlo desde el otro lado Esta vez igual Porque lo que me Lo que me ocurre Es que todas esas farolas Que hay en el puente Que veis ahí Me imposibilitan bastante El tema de ¡Hola! El tema de poner Una buena dirección A la hora de De encarar el túnel Digamos con el jet Bueno y ahora En el parking este Vamos a ver si hago un coche Jopos No hay ni mierda aquí Ah la alarma A ver si de ahí Tampoco me va a servir eso Tengo que encontrar un coche Porque no quiero liarla Con mi fusil No quiero quedarme sin él Que se quede dentro De la base militar Ya sabemos que estas cosas Suelen ir mal De vez en cuando Y que luego me lo lleven Al Maldito Depósito De la policía Es como decir El agujero negro De los coches Porque vaya A ver Si no voy a tener que saltar Con uno de estos Pero los todoterrenos No suelen ser muy buenos Para saltar Por experiencia Puedo decir A ver Voy a intentarlo con este Esto es un BMW ¿Verdad? Si Bueno pues vamos allá con este Vamos Vamos Road to tunnel Esta puede ser El día de la victoria Vamos Acelera Para ser conductor De primera Y esta vez no voy a pedir Música épica de momento Hasta que no estemos dentro Porque si no Estas cosas luego la lío La lío De muy malas formas Y la música épica Se queda perdida en el aire O sea que Vamos allá Cogemos velocidad Este salto tiene que funcionar Tiene que funcionar Dios mío Vamos Vamos Luzu Enorme Puntos rojos Para mi excursión Y está haciendo fotos Todo es muy épico Y ahora sí Por favor maestro Adentro Música épica El sol nace En las montañas Para acompañarnos En nuestro viaje Vamos allá Aquí está Aquí está alguien Vale Primer enemigo eliminado Si hubiese sido El primer problema Veo un tanque Veo un tanque Veo un tanque ahí al fondo No dios mío Oh dios mío Oh dios mío Me va a disparar Me va a disparar Que no me dispare No me dispares No me dispares infiel No me dispares Vamos Vamos Wee 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 Seremos libres ya Todavía nunca se es libre Del todo Parece mentira Que no conozca Esta canción A ver Me siguen helicópteros Uff Me vamos a liar Vale Voy a ir Hacia el otro lado Como os decía Voy a intentar Esta vez voy a intentarlo Desde el otro lado Del túnel Pero vamos a evitar La base militar Por si acaso Me voy a dar unas cuantas multas Pero no hace el maleo Pero en caso de que me estén siguiendo Voy a tirar unos misiles Uff Uff A ver Así evitando la base Un poco aunque sea Espero que no nos revienten ahora Estamos en camino Estamos en camino A ver No hay No hay No hay No hay Vale No hay yet Es lo que tengo que mirar sobre todo Pero bueno Esta puede ser nuestra oportunidad El aparecer del quinto día Nos acompaña Dios mío Y vamos a hacerlo aún más épico Vamos a pasar debajo del puente Primero Por favor Como me la juego Así que luego acaba todo tan mal Uno podría pensar Va Vamos a hacerlo fácil Ya que no te suele salir nunca Pero no ¿Para qué? Esos de cobardes A ver Vamos Una vuelta así Uff Venga Vamos a darle gas Vamos a darle gas Vamos Venga Y ahora Hay que encarar Hay que encarar Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es ralentizar Muchos me habéis comentado Que hiciera esto Y las tenéis bastante razón Que es ralentizar la marcha Sacando el tren de aterrizaje No sé si será mejor Si va a funcionar o no Pero bueno Vamos a intentarlo Oh Road to tunnel Road to tunnel Tengo miedo compañeros Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Oh 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 Esto no va a salir bien Esto no va a salir bien Pero lo estamos consiguiendo De momento Lo estamos consiguiendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Road to tunnel Conseguido Wow Epicness In the sky Falling in the river To the walls Wow 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 Hemos conseguido El road to tunnel No me lo puedo creer Oh No que por mi felicidad Y ahora que Mamones de la base Wow Y además ¿Sabéis que vamos a hacer? Vamos a empalmar Un road to tunnel Con un road to jet Aunque el jet Está hecho un poco Una mierda Pero vamos a ir a la ciudad Y vamos a aparcarlo En el puto aeropuerto Porque hoy me siento Grande Joder Hoy me siento Un dios Vamos allá Tchararán 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 Uh Se me va apagando el motor Por favor No me hagas esto Jet Hoy no Hoy no Lo he parado yo esta vez Vamos a ahorrar un poco De gasolina No vaya a ser Que haya desgracias Pero por favor Esta vez no me hagas esto O sea Hoy déjame hacer esto Por favor Otra cosa que quiero probar Otro día Hoy no Porque hoy tengo que conseguir Todo el combo Del road to tunnel Y del road to jet A la vez Pero otro día Quiero intentar a ver Si puedo aparcar el jet En casa Eso ya sería bueno Impresionante Dios mío A ver Ahí está el aeropuerto Me observa Yo le observo Sabemos que llevamos mucho tiempo Queriendo vernos las caras Vamos Santa Mónica Te saludo Tengo muchísimos Oh Se va a parar el motor No No Ahora no Ahora no Ahora no Por favor No Ha sido una gran aventura Compañeros Soñar Es gratis Y la esperanza Es lo último Que se pierde Después de la vida Así que Ha sido impresionante Hemos estado a punto De ejecutar el doble combo Pero ya sabemos Cuál es nuestro Nuestro próximo reto Doble road Así que Nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Como siempre os digo Materios alejados De los creepers Que no os jodan el culo O de tanques de gasolina Que se acaban a medio camino Como este es el caso Bueno Estaba mi avión por ahí Hundiéndose En las profundidades De Santa Mónica Así que Espero que os haya gustado mucho Y como siempre os digo ¡Hala! ¡A esparcirse! ¡Wee! ¡Pum!